Se viene el quinto sorteo de mi pieza, como completar la inscripción. Cuando se anunciarán las ganadoras del subsidio, como inscribirse y como consultar el listado. Además, montos y fechas de cobro del cuarto sorteo. El gobierno confirmó la nueva fecha del quinto sorteo de mi pieza, luego de que fuera suspendido. La semana que viene se llevará a cabo y luego se dará a conocer la lista de ganadoras que recibirán hasta 240.000 pesos. También te contamos cómo inscribirte en la nueva convocatoria, como consultar la lista de participantes y cuánto vas a cobrar, ya que muchas beneficiarias del llamado anterior están recibiendo sus pagos. ¿Cuándo habrá una nueva inscripción? Si bien no está publicada la fecha de la nueva inscripción, en general está disponible poco después de que se realice el sorteo, o sea que podría ser entre septiembre y octubre. Primero deben sortear, dar a conocer a las ganadoras y luego abrir una nueva convocatoria que dé el paso a las mujeres que todavía no se notaron. Quienes estaban inscriptas y no ganaron, participarán del próximo sorteo de forma automática. Inscripción Mi Pieza ANSES 2022 Mientras se espera la nueva convocatoria, hay varios detalles a tener cuenta para inscribirte y recibir el subsidio. En primer lugar, los requisitos son Ser mujer mayor de 18 años Vivir en un barrio popular registrado en el RENAVAP Tener el certificado de vivienda que acredite el barrio popular Mi Pieza es compatible con todas las prestaciones, como OH o PNC, con el trabajo en blanco e incluso las participantes pueden ser inquilinas o dueñas de la vivienda. Eso sí, deberán seguir todos los pasos una vez que reciben el dinero para no ser dadas de baja. Luego, para completar la inscripción deberán ingresar a la página oficial y hacer clic en el enlace de la inscripción. Allí deberán completar un formulario bastante sencillo y enviarlo. Desde Desarrollo se realizará el cruce de datos para determinar quiénes pueden participar. ¿Cuánto y cuándo se cobra el subsidio? Actualmente, muchas beneficiarias del programa indicaron en redes sociales que ya se depositan los segundos desembolsos del cuarto sorteo, los cuales se estaban esperando desde hace tiempo. Sin embargo, hay que saber que los pagos son progresivos y no tienen una fecha determinada. En cuanto a los montos, van de 100.000 a 240.000 pesos y se pueden usar para ampliaciones, mejoras, arreglos sencillos, entre otros. Además, el 40% de... Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal!